...y no venimos hasta el municipio de Arona... ...concretamente hasta el núcleo de los cristianos... ...porque hoy disfrutaremos del gran coso apoteósico... ...como siempre Canal 10 Televisión... ...haciéndole llegar las maravillas de todos los municipios... ...tanto del norte como del sur de la isla... ...para que ustedes lo disfruten... ...comenzamos... ...y nos encontramos con Víctor Sanda Rubia... ...junto a su señora Elena Morales... ...fundadores de... ...ay caramba, cuarto año y al tercer año... ...tercer año en el carnaval, en nuestros carnavales... ...muy buenas tardes... ...muy buenas tardes... ...Víctor, fantasía maravillosa... ...le seguimos a través de las redes sociales... ...quiero que nos expliques un poquito... ...pues bueno, esta fantasía de este año... ...fue un poquito de homenaje... ...por circunstancias a... ...por el padre de mi mujer... ...que es la directora general de la comparsa... ...y fue un poquito de homenaje hacia él... ...un poquito... ...Víctor, ¿con cuántos componentes tenemos este año... ...he visto que se ha incorporado muchísima gente nueva... ...y sobre todo gente jovencita... ...sí, este año... ...bueno, somos un poquito menos que el año pasado... ...pero... ...estamos bastante... ...bastante bien... ...somos 52, 53 integrantes... ...en los cuales pues estamos... ...chicos que somos el cuerpo de Batucada... ...eh... ...niñas y adolescentes... ...y ese maravilloso premio... ...que conseguimos en el escenario... ...sí, un segundo premio de interpretación... ...y la verdad que es súper bien... ...bien esperado... ...también esperábamos también... ...un primer premio... ...pero bueno, no pudo ser y... ...y estábamos... ...ese premio es algo que reconoce... ...el trabajo que están haciendo... ...lleváis muy poco tiempo... ...y habéis conseguido ya ese premio... ...Víctor, son horas que tenemos por delante... ...el otro día estuvieron acompañando... ...en nuestro, en mi municipio... ...Santiago El Teide... ...no tuve la ocasión de verles... ...estamos preparaditos ya para salir... ...para arrancar este coso... ...sí, sí, 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 con muchas ganas... ...ya es el pistoletazo final... ...y bueno, a darlo todo... ...y para delante... ...y esperando el próximo año... ...con nuevos propósitos... ...y no a estas circunstancias... ...pero bien, bien, bien... ...y yo que les conozco... ...tengo la gran suerte de conocerles... ...ya estamos esa cabecita trabajando... ...verdad, para el próximo año... ...sí, ya tenemos el diseño para el año que viene... ...ya nos estamos adelantando... ...está terminando... ...y ya estamos con iniciativas nuevas... ...con proyectos nuevos... ...y cositas que van saliendo... ...para que pueda salir una fantasía... ...mucho mejor que este año... ...víctor, esa gente que está en casa... ...porque mucha gente me pregunta... ...eh, tengo ganas de esa comparsa tan maravillosa... ...que estoy viendo... ...dónde, lugar de ensayo... ...o dónde podemos localizar... ...a los directores o a la gente que está en esta comparsa... ...para unirse... ...porque estamos ya abriendo plazos, ¿no? Sí, ya prácticamente... ...ahora cuando terminemos con el día de hoy, ¿no? Dentro de un mesito, mesito y poco... ...empezaremos a abrir plazos... ...y prácticamente, pues bueno... ...pueden llamar a... ...o por redes sociales en Facebook... ...o Instagram... ...o puede llamar un teléfono... ...si quieren, que está también... ...o puede... ...¿so puedo decir? Sí. Bueno, pues pueden llamar también... ...para el 608-916-088... ...preguntar por Víctor o Elena... ...los directores. Víctor, sabes que les quiero... ...gracias, hemos comenzado... ...esta rueda de entrevistas con ustedes... ...y sobre todo, espero verles brillar... ...como siempre lo hago... ...en este coso maravilloso de los cristianos esta tarde. Pues nada, muchísimas gracias... ...y nada, esperamos que todo sea... ...y que salga bien. Y sobre este escenario de los cristianos... ...había este año un doblete... ...culpable Silvia Ferrera... ...directora fundadora... ...de esta maravillosa comparsa... ...Rimo Sureño... ...¿qué tal estamos? Buenas tardes. Bien, bien, terminando ya... ...pero con ganas... ...de terminar y de no terminar... ...porque las chicas están... ...ay qué pena el último día... ...pero muy bien, muy bien, contentísimas. Silvia, qué sensación tan maravillosa ese doblete... ...son muchos años de trabajo. Sí, la verdad que sí... ...que fueron seis meses duros ahí... ...ensayando, ensayando, ensayando... ...pero al final el esfuerzo merece la pena. Componentes, ¿cuántos componentes tenemos? Tenemos, son 56 de cuerpo de baile... ...40 de batucada... ...y luego tenemos los playeritos... ...que son 85. Y sigue sumando. Y seguimos sumando, seguimos sumando. Nuevas generaciones, sobre todo los chiquitines, ¿no? Sí, sí, estos son los chiquitines... ...que luego suben al ritmo sureño, pero sí. Silvia, esa cabecita está trabajando... ...ya para el año que viene, seguro. Sí, sí, desde que terminamos esto... ...ya tenemos la cabeza pensando ya en lo que viene... ...porque es así, no estás acabando... ...y ya estás pensando en el diseño del año que viene. Sí, de momento yo creo, sin duda eres fundadora... ...llevas muchísimos años junto con Ainara... ...Ainara Cuevas, que la quiero mencionar... ...que se lleva, es todo el departamento de baile... ...sí. ...pero sin duda las gran piezas fundamentales... ...son todos ellos, esos componentes... ...tenemos aquí las cámaras para darle ese minuto a ellos también, ¿no? Sí, agradecerle a todas las adultas... ...y a todos los padres de las niñas y a todas las niñas... ...por esa labor, porque están siempre ahí ensayando... ...y ensayando y están siempre unidas todas unas a otras... ...y darle muchísimas gracias a todos... ...y a la batucada, ¿sabes? ...en especial a Robert, a Ainara, al director Palmares... ...y todo, a todos, en realidad a todos. Nos vemos aquí en un par de meses, como dices. Muchísimas gracias Silvia por atendernos tan amablemente... ...aún estando liada, porque comienza en nada ya este coso... ...y como siempre un placer disfrutar de vuestras maravillas. Igualmente, gracias a ustedes. Y si hablamos de carnaval, hablamos de la reina de los cristianos 2019, Rebeca. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué sensación le da a alguien cuando nombran y le dan ese cetro... ...que es tan importante en un municipio como Arona? Al principio no sabía cómo reaccionar, pero ya lo... Ahora lo vas disfrutando. Sí. Sobre todo hoy, que tenemos el contacto con la gente en la calle... ...sin duda es el mejor momento para vivirlo. Sí. Y no tenemos al diseñador, pero sí tenemos a parte de su equipo... ...que es más importante yo creo, porque el diseñador dice ahí... ...las directrices y ese equipazo que trabaja todo un año... ...para hacer esta bella fantasía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Fantasía qué se llama, recuérdame? Península de la Guajira. ¿Y en qué se inspira este grupo de trabajo para hacer esta belleza... ...que ha sido coronada como reina? Bueno, pues nuestro diseñador Daniel Págez y nosotros como su equipo... ...nos inspiramos en Venezuela, en un hermoso homenaje... ...que como todos sabemos, pues nos está pasando por una situación... ...especialmente buena y que creíamos que era un buen año... ...para hacerle un homenaje a un país hermano. Sin duda consiguieron ese hermoso premio. Sé que sois, que no dejáis que termine un carnaval para ir esa cabeza allá... ...motivando con nuevos diseños, me imagino que será así, ¿no? Sí, exacto. Nuestro diseñador ya está manos a la obra con los diseños del próximo carnaval... ...de Santa Cruz y veremos si volveremos a presentar a los cristianos. Muchísimas gracias chicos, a disfrutar lo que hoy es cuando se vive... ...como le decía a la compañera con la gente del pueblo... ...esa gran emoción de haber conseguido ese título... ...y transmitirle desde nuestro canal a Daniel que hoy nos encuentra con nosotros... ...enhorabuena y gracias por acompañarnos en este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, soy Rebeca González, mi fantasía se llama Península de la Guajira... ...el diseñador Daniel Páger. Estoy con una belleza a mi lado, que se ha llevado el premio... Reina Infantil, Chloe Bebran, muy buenas tardes. Gracias. Cariño, ¿qué siente uno al ganar ese maravilloso premio? Fue súper bien. Sí, te lo pasaste muy bien, ¿verdad? Con las compañeras en el escenario. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo Chloe preparándose para participar en este certamen? Yo no sé. Mucho tiempo, ¿no? ¿verdad? Sí, mucho tiempo. ¿Sí? ¿Te gusta tu diseño? Sí. ¿Y nos vamos a presentar el próximo año de nuevo? Vale. ¡Genial! Un saludito a la cámara. Hablamos con Chloe. Dani Mena, muy buenas tardes, diseñador de esta maravillosa fantasía. Muchas gracias, muchas gracias. Sin duda, reconocimiento en este carnaval de los cristianos, ese premio que nos hemos llevado. Por supuesto, una alegría inmensa. Este es nuestro segundo año, no nos lo esperábamos. Y nada, Chloe era una niña que nos invitaba a crear una fantasía para ella y así ha sido. Y así ha sido. ¿Qué maravilloso diseño hemos hecho este año? La fantasía se llama Freya, es una mitología nórdica. El origen de Blancanieves, que últimamente está más de moda por el tema de las películas. Y nada, y eso ha sido todo. Dani, ¿qué más certámenes hemos participado? Ponme al día. Pues los certámenes, anoche mismo fue la Ruta del Ron, otros años hemos participado La Reina, haciendo la gala y esas cosas. O sea, que siempre estamos metidos en el mundo del carnaval. Por supuesto, el carnaval es la vida. Dani, seguro que ya estamos en la cabeza con ideas para el año que viene, ¿no? Ya tenemos el diseño más o menos pensado. Y nada, vamos a ver si damos el salto a Santa Cruz. Ahí les esperamos. Y sobre todo, muchísimas gracias por dejarnos este ratito, que estamos previos a salir en este coso ya, y a disfrutar, que hoy es el día de disfrutarlo con la gente del pueblo. Dani, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Reina del carnaval, tercera edad, David Afonso, responsable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señador de esta maravillosa belleza que tenemos a nuestra espalda, que quiero que tú mismo me expliques nombre y en qué se inspira David Afonso para realizar este bello traje. Bueno, pues como ya ven a nuestra candidata española, una mujer canaria, pero española a la vez, muy elegante. Y bueno, mi nombre aparece en todos los carteles y demás, pero llevo un equipo bastante grande y bueno detrás de mí, como son las señoras del local, que también han elaborado todo este traje, y mi equipo, pues que siempre está conmigo en estos trabajos. Ahí vamos, David. Son muchas noches diseñando estos maravillosos trajes. ¿Dónde más ha estado David este año? ¿Qué más ha diseñado David este año? Pues David Afonso, con su equipo también, ha estado dirigiendo por sexto año consecutivo la gala drag de aquí de Arona y bueno, un éxito como estos años anteriores. Lo veíamos, lo veíamos, que hemos disfrutado muchísimo. David, le voy preguntando a todos los diseñadores algo que es lógico. No hemos terminado, estamos a puntito de terminar en Los Cristianos, pero seguro que esa cabeza ya está pensando en el año que viene y en sus diseños. Exacto, ya estamos dándole máquina, máquina, máquina. Y bueno, quién sabe si nos trasladamos a otro municipio. Ahí lo dejamos. Propongo, los gigantes. Bueno, calentito, calentito. Ahí lo dejamos. Por ahí, por esa zona. David, enhorabuena por este premio, porque sin duda es el mayor logro que un diseñador puede tener y su equipo, muy importante. Y gracias por este ratito que nos ha dado, que siempre apuramos a la gente cuando vamos a salir. Gracias, David. Muchísimas gracias a ustedes y feliz carnaval. Hola, buenas tardes. Me llamo Candelaria Pérez Domínguez y mi diseño es Sabor a Ti, para todos los canarios, para que se lo pasen bien y que disfruten con todos nosotros. ¿Vale? Beso. José Julián Mena, alcalde de Arona, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por participar de este momento tan intenso. Estamos justamente al arranque de este carnaval, un carnaval apoteósico y que desde luego creo que va a ser bastante concurrido por la presencia de personas, más de 150 efectivos que trabajan en materia de seguridad y sobre todo un mundo lleno de color, de fantasía y sobre todo de jungla, que era lo que nosotros queríamos en la temática de este año y creo que hemos animado muchísimas personas a la participación, a la caracterización de cada uno de ellos y encantado, sobre todo porque creo que son momentos muy emotivos y que hacen también un sentimiento de orgullo de este carnaval de Arona. Esta voz es de estos días en este carnaval de los cristianos, sin duda, gran participación en todos los actos que se han hecho. Así es, desde la primera gala hasta la última, desde el primer encuentro de las murgas, todo ha sido de verdad que, como se suele decir, llenazos completos y hasta ayer precisamente con el carnaval de día también. Creo que todo ha salido dentro de lo que esperábamos, un carnaval seguro, un carnaval igualitario y sobre todo un carnaval familiar y desde luego con un atractivo turístico sin precedentes que es toda esta avenida que está llena de muchísimas personas que nos visitan, pero también del pueblo arronero, que se vuelca para que esta fiesta sea un carnaval a los grandes. El señor Mena es el que habla con nosotros, sin duda, es la representación del ayuntamiento, pero sabemos que hay un gran equipazo detrás. De hecho, los tenemos hoy aquí, toda esa gente que trabaja con usted en ese ayuntamiento. Es el momento de agradecernos ese gran apoyo que le brindan a usted para tener estas maravillas de carnavales. No puede ser de otra manera, agradecer a todos, desde fiestas, desde cultura, todas las áreas transversales que trabajan y el magnífico equipo que tiene mi concejal Pura Martín, que de verdad que ha desarrollado una actividad incesante durante los últimos meses, pero también a todos, a todos aquellos que participan de manera muy desinteresada y también colaborando, como no puede ser, a los grupos coreógrafos de todos y cada uno de nuestras áreas de cultura, a las chicas y a las comparsas que hacen de los bailes, de verdad que hacen un atractivo sin precedentes, a tantas y tantas personas, a esa ruta que se hizo anoche, en la madrugada, donde el pueblo sale a la calle y sale a hacer una ruta, una ruta como la denomina la ruta del ron, pero una ruta tranquila. Son tantas personas que los agradecimientos se quedan en corto. A mí desde aquí aprovechar este momento para agradecérselos, para seguir haciendo grande el carnaval, que lo cogimos como un niño y yo creo que hoy es una realidad que ha madurado y que es el segundo carnaval más importante de todo Tenerife, seguro y de Canarias. Como siempre un placer, gracias por darnos este ratito, estamos a escasos segundos de comenzar este coso. El año pasado la entrevistaba en este mismo lugar, en este mismo día y le proponía por qué no venía disfrazado y creo que no me lo ha cumplido, lo veremos al alcalde el próximo año disfrazado. Seguro que sí, pero es verdad que ahora uno está con el pueblo, también quiere que todas las cuestiones de seguridad sean y estén bien adaptadas, que estén bien garantizadas y esa es la parte de la responsabilidad como alcalde también, que por eso estoy aquí disfrutando, que todo el mundo disfrute, que es lo importante. Muchísimas gracias, siempre un placer, gracias. Gracias a ustedes. Y si disfrutamos del coso, disfrutamos de toda la gente que nos acompaña desde Inglaterra, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Residentes en Tenerife? Sí. ¿Muchos años ya? 20 más o menos. Uy, ya son más de Tenerife que de Inglaterra. Bastante, sí, sí, sí. ¿Sesaciones que se vive en el carnaval de los cristianos para esa gente que está en casa, para que lo entienda, para que venga, para que nos acompañe? Claro, tiene que venir porque es un buen ambiente, todo el mundo disfrutando, muchos colores, muchos sonidos guay y a mi hija también le encanta. Siempre viene aquí, siempre disfrazamos. Entonces, Inglaterra lo dejamos ahora de momento instantáneamente a un lado. Sí, por un lado, por un lado. Sí, para siempre, vamos. Muchísimas gracias por hacer que el coso sea tan maravilloso como es por gente como ustedes. Ay, muchas gracias a ustedes. Venga, chao. Chao, venga, chao. Chao, venga, chao. Chao, venga, chao. Mameluco, nuevamente que acompaña a Los Cristianos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo hemos disfrutado de este cosa potésico en Los Cristianos esta tarde? Hombre, la verdad que siempre ha sido muy espectacular, más que nada por los grupos que hay y porque es un día brillante con este sol, este tiempo magnífico, aunque para nosotros no es tan magnífico, pero bueno, el león siempre escapa en la sabana. Nada, el próximo año nos volveremos a ver por aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, seguir disfrutando. Igualmente. ¡Suscríbete al canal! Canadú, nueve años nuevamente participando en nuestro Coso del Carnaval. ¿Qué tal lo estamos pasando? Súper bien, es el último esfuerzo y con ganas, con ganas. Sí, sí, sí. Ya pensando en el próximo año, sin duda. Ya pensando en el próximo año y la próxima fantasía, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Les dejamos que continúe porque se les va. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos disfrutando de este gran Coso apoteósico de los cristianos con familia, familias al completo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Es el año que disfrutamos del Coso? No, no, ya son muchos los años que disfrutamos del Coso. Te noto que el acento no es de aquí, pero creo que vives aquí y disfrutas de los cristianos y del carnaval. Sí, sí, vivo aquí, sí. Vale, guapísima. ¿De qué vamos disfrazada hoy? Dile de unicornio. De unicornio. A esa gente que está en casa, a esa gente que nunca ha venido al Coso de los cristianos. Ah, que se pierden lo más grande, hija. Los carnavales de canadero. Se pierden lo más grande. ¿Y para el próximo año vamos a venir disfrazado todo el grupo? Vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Seguir viviendo la magia del carnaval. Venga, guapa, Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.